viva jesús en nuestros corazones en este tercer destello sobre nuestros hermanos que han sido ya llamados por el señor para disfrutar con él en su gloria entraremos en contacto con los hermanos que fueron llamados desde 1952 hasta 1982 invito a seguir escuchando la meditación de san juan bautista de la salle mientras estamos siguiendo las vidas de estos hermanos nuestros llamados por el padre para vivir en su amor para siempre 1952 1982 en aquel día resplandecerá el bien que ustedes hicieron a sus alumnos cuando estaban con ellos porque unos se presentarán a jesucristo en el día del juicio con el vestido de la inocencia que ustedes les ayudaron a conservar con toda su blancura otros que tras haber pecado habrán lavado el suyo con su ayuda en la sangre del cordero demostrarán los trabajos que ustedes se impusieron para que volvieran al camino del bien y de la salvación y todos unirán sus voces para conseguir de jesucristo sentencia favorable y pedirle que no difiera el ponerlos en posesión de la felicidad que les procuraron mediante sus trabajos y cuidados oh cuál no será la gloria para ustedes que han instruido y educado a los niños y a los jóvenes en el bien cuando se proclamen ante todos los hombres su celo y su dedicación en procurar la salvación a estos alumnos suyos y cuando todo el cielo resuene con acción de gracias ofrecidas por estos niños y estos jóvenes bienaventurados a quienes les enseñaron el camino del cielo procedan pues de manera que por medio de su buena y sabia conducta con los que les están confiados se procuren todos esos beneficios y todos estos tipos de gloria ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así, gracias a estos tres destellos pudimos recorrer las imágenes, en breve la historia de nuestros 72 hermanos que han sido llamados por el Señor desde que el Distrito de México Norte en 1960 fue creado hasta inicios del 2019. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos bendiga y que tengan todos ustedes muy feliz.